En México, septiembre es el mes dedicado a la patria, la época del año en que recordamos a los héroes que forjaron la historia del país y cuando expresamos con mayor intensidad el orgullo de haber nacido aquí. La máxima celebración es la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre, cuando en las plazas de todo el país se recuerda el Grito de Dolores que dio inicio a la lucha por la independencia, en 1810. Fue justamente un 15 de septiembre, pero de 1854 cuando se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana en la Ciudad de México, donde actualmente se ubica el Palacio de Bellas Artes. Algo curioso es que aquella primera ocasión el himno fue interpretado por los integrantes de una compañía de ópera italiana que se encontraba en México, dirigida por el maestro Giovanni Bottecini. La historia había comenzado meses antes, concretamente el 12 de noviembre de 1853, cuando el presidente Antonio López Santa Ana dio a conocer un doble concurso. Se convocaba a elaborar un poema patriótico, que posteriormente se musicalizaría, y sería lo que hoy día conocemos como el himno nacional. Francisco González Bocanegra, quien resultó ser el ganador del certamen del poema patriótico, no quería participar en el concurso, así que su prometida, Guadalupe González del Pino, lo encerró en una habitación y no lo dejó salir hasta que terminó de escribir su poema. Por su parte, el español Aymen Uno Roca, quien era director de las bandas de guerra del Ejército Nacional, fue el encargado de musicalizar el poema ganador. El himno nacional solo se ejecuta total o parcialmente en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores a la bandera. Inculcarles a los niños el sentir de la nacionalidad mexicana, que se está perdiendo muchísimo, ya que acudimos a veces a eventos y la gente ya no es capaz de saludar cuando hay un símbolo patrio. Entonces, nosotros consideramos que es parte muy importante inculcarle a los niños ese respeto hacia ellos. A continuación, te presentamos algunas reglas establecidas para guardar respeto al himno nacional mexicano, de acuerdo con la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo debe de interpretarse el himno nacional? De manera respetuosa y con solemnidad, haciendo la demostración civil de respeto en posición de firmes y los varones con la cabeza descubierta. ¿Qué partes del himno nacional se deben interpretar para rendir honores a la bandera? Se debe ejecutar la música del coro, la primera estrofa y se termina con la repetición del coro. También es importante saber que está estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos distintos al original. El artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Libro Nacional prohíbe ejecutar el himno con fines de publicidad comercial o de índole semejante. La legislación también establece que para que se pueda reproducir la música o publicar la letra o partitura del himno, se requiere contar con la autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Para que se pueda traducir a alguna lengua indígena, es necesario obtener además autorización de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, para poder reproducir el himno nacional de alguna otra nación en territorio mexicano, se requiere la autorización de la Secretaría de Gobernación y del representante diplomático del país cuyo himno se va a ejecutar. Si deseas saber más sobre el himno nacional, la bandera y el escudo nacional y las disposiciones legales que los protegen, puedes visitar la página ceremoniacivicas.cgob.gov.mx Nuestros símbolos patrios nos dan identidad como mexicanos y representan el pasado y presente de nuestro país. Por ello, nos corresponde a todos valorarlos, respetarlos y cuidar que sean respetados. Y claro, en este mes patrio, gritar juntos con orgullo, ¡Viva México! ¡Gracias!